una rápida una rápida para Carti a tu madre a comer a comer a comer chorizo a comer chorizo Carti ya sin coca eso está eso ah que por qué dijo manique que las personas a los tres días lleven ah si va y va que quieres no 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 pero estás muy amputado y ni siquiera te he hecho la pregunta este qué ni siquiera te he hecho la pregunta te escucho no le hagas caso de chorizo ay el jamón ahí va ahí va la pregunta dímelo va pon atención qué significa para vos la frase el muerto a los tres días lleve bueno es una frase que que depende este es jamón verdad le está dando chance de pensar yo tengo fluidez de palabra hermano es una frase que a lo mejor cuando una persona la dice tiene un significado detrás qué significa la palabra en sí se refiere no para vos para vos ah para mí qué significa tres cómo vos sabes cuál es la frase carne cómo carne después de tres días lleve qué significa para mí bueno sinceramente es una palabra que he escuchado pero que le he leído es una palabra que he escuchado pero que le he resto de importancia o sea que no me sumo ni me resto yo escribí en una palabra la palabra deschavetado deschavetado es una sola palabra pues la gran puta si solo o sea si el cerote solo con ver al infinito yo vi puteadas y vi un vergo de mierda pero pero no sé no 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 te faltas una palabra buenos creadores de contenido ¿cómo? buenos creadores de contenido ya basta con cartas ya déjenlo en paz el cerote bueno